Música No, no era así antes. Antes un médico salir de las cuatro paredes del consultorio, eso era... Y otra de las diferencias es que los medicamentos son gratuitos, la atención médica es gratuita. Y que estamos las 24 horas del día para una comunidad. Música 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 Es cuando ahí yo cambio radicalmente mi forma de pensar con relación a la medicina y con relación a la forma de practicar la medicina. Música 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 Real. Si no hay una crema, nosotros la preparamos. Con el principio, solamente necesitamos el principio activo, una crema lo hacemos médico de guerra, médico social. Música Música Música